Música Después de las festividades de Año Nuevo, la semana anterior fue Nochebuena y Navidad, ahora Año Nuevo, fin de año y Año Nuevo. Hay una resaca, Leóni, por la ingesta alcohólica, pero también hay una resaca de esto, de bolsillos. Los bolsillos están resacados. Nosotros tenemos una receta para que usted se sane. En este martes, primer día laboral del año, martes 2 de enero del 2024, esa es la sexteta para hoy martes, Sacramento, Filadelfia, Golden State, Amaz, Oklahoma, Memphis y New York. Ahí está la sexteta para hoy, para que usted se sane del bolsillo, esa resaca económica. Sacramento, Filadelfia, Golden State, Amaz y Oklahoma, la cuarteta. Filadelfia, Golden State, Amaz y Oklahoma, la tripleta. El super palé del martes, Memphis y New Orleans. Y nuestro super directo, Sacramento, para ganar con Darren Fox, esa gran estrella de la NBA. Qué bueno que estén con nosotros después de haber pasado fin de año y Año Nuevo en familia. Feliz 2024. Que sea un venturoso año para todos. Los dejamos con las mejores jugadas de la semana 8 de la NBA. Y nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere, en una edición más de los guruses de Pío Deportes.